Estuvimos en la entrega de reconocimientos ABA 2023, este reconocimiento de Mintic que exalta y reconoce a las mujeres que trabajan desde la tecnología por la transformación social. 15 mujeres colombianas que adelantan proyectos de impacto social positivo a través de los medios digitales fueron las finalistas del galardón ABA 2023 que entrega el Ministerio de las TIC. Esto surgió como una idea por visibilizar precisamente el Día de la Mujer y lo que encontramos al lanzar la convocatoria fue unos experimentos maravillosos que hoy en día son negocios y que hoy en día precisamente nos inspiran a seguir trabajando por la transformación digital del país. Las finalistas fueron elegidas a partir del mayor número de interacciones positivas recibidas en la página de Facebook del Ministerio de Tecnologías, la Información y las Comunicaciones. La joven conocida en redes sociales como Marce la Recicladora fue ganadora en la categoría Activas Digitales por promover la enseñanza del reciclaje. Para todos los que quieran ser influencers, youtubers, tiktokers, se puede ser influencer positivo, se puede ser un influencer con impacto y obviamente bacanísimo entretener a las personas en las redes porque también eso buscamos, pero qué bacano que también dejemos un espacio dentro de esos contenidos para aportar al país. Catalina Acosta fue la ganadora en liderazgo digital, Nasa Carrero en innovación digital, Paola Cardona en emprendimiento digital y Mónica Hernández en educación digital. Yo creo que lo que sigue es fortalecer, seguir visibilizando estos rostros y estas historias de maestros que necesitan contar lo que pasa, mostrar lo que necesitan y poder levantar la mano y decir aquí estamos, queremos aprender y de qué forma nos podemos entre todos echar la mano y ayudar para que estos niños tengan las mejores condiciones y puedan tener una educación de calidad. No están solas, que se capaciten, que busquen cómo materializar sus ideas, que hay una red de apoyo y que desde el Ministerio de las TIC tenemos programas para formarlas en capacidad de STI, pero también para lograr que esas ideas se materialicen. Esta es la primera versión del reconocimiento ABA 2023 y se espera que el trabajo de estas ganadoras inspire a muchas mujeres para ser el eje de una transformación relevante. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias.